Este jueves 16 de mayo de 2019, un fuerte sismo de magnitud 6.2 sacudió El Salvador en horas de la mañana, para ser exacto, a las 10 y 23 hora local, según los datos preliminares ofrecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país centroamericano. El movimiento telúrico se sintió con mayor intensidad en frente de la costa de la Unión. Estas imágenes corresponden a las afueras de la Corte Suprema de Justicia, ubicada en San Salvador y fueron enviadas a Mundo Hispánico por Luis López, un trabajador de la institución quien se encontraba en su hora de descanso a las afueras, cuando sintió el fuerte sismo y de inmediato, asegura, se activaron las alarmas antisísmicas, al igual que de inmediato empezó a observar cómo las personas salían sorprendidas del edificio gubernamental. El temblor se sintió muy fuerte, todos salieron de inmediato del edificio, aseguró Luis López, quien entonces envió estas imágenes a Mundo Hispánico segundos después de que se sintiera el fuerte temblor. Si desea tener más información sobre esta y otras historias puede continuar en mundohispanico.com.